¿Qué tal? ¿Qué tal, Carina, colega? Estamos en la puerta del productor Marcelo Coraz, en la puerta de su domicilio, en la zona del Tigre, expectante, porque, claro, recién daban detalles de esta decisión de la Cámara del Crimen de revocar su libertad en la causa por corrupción de menores y abuso. Y en este contexto se supone que la división trata de personas de la policía de la ciudad, que es la misma, Carina, que intervino en el mes de marzo cuando se llevaron detenidos. Se acerca hasta aquí, hasta su domicilio. Varios colegas ya hemos intentado ver la posibilidad de hablar con Coraza, pero fíjense que tienen las ventanas cerradas, también las cortinas cerradas. Hay un vehículo en la puerta, una camioneta que pertenecería al productor, según nos han informado aquí. Pero bueno, la expectativa para saber si él, en este contexto judicial que se da ahora, quedando nuevamente detenido en el marco de esta investigación, según lo que manifiestan desde la Cámara del Crimen, quiere hablar con la prensa, quiere hacer algún tipo de declaración pública. Por eso mucha expectativa, te digo, hay al menos una docena de colegas aquí en la puerta esperando algún tipo de situación. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Hace más de una hora, Carina, que se dio a conocer el fallo de la justicia de la Cámara del Crimen. Y es curioso que hasta ahora no se haya acercado aquí a la puerta de su casa una comisión policial. Más de una hora. Nos preguntamos, ¿estarán acordando, estarán hablando con el abogado de Coraza para que la entrega sea en otro lugar, distinto a su domicilio? Cristian. Es la pregunta que nos hacemos. Y Marcelo Coraza, ¿está en el interior de su casa? Mirá, es una buena pregunta. Hemos tocado el timbre y no han respondido. Se ve luz en el interior. Ahí vemos un blackout que está a medio de levantar. Otras cortinas que están cerradas. Hay un vehículo, te repito, en la puerta que pertenecería al productor. Pero en las veces que hemos tocado el timbre no ha respondido nadie en el interior. Con lo cual, por ahora es un misterio saber si él está acá o ha pactado, repetimos, la entrega en otro domicilio, justamente para evitar la presencia periodística y tener que formular declaraciones. En el caso de que venga aquí la comisión, tiene que salir por esta puerta. No hay otra manera de que pueda retirarse de aquí cuando se acerque, suponemos, la división trata de personas de la policía de la ciudad. Repasemos que es la que tuvo intervención en su momento. Por eso nos preguntamos, a más de una hora de este fallo, que tomó estado público, se publicó en las redes y demás, ¿por qué todavía no llegó la comisión policial a este destino? Cristian, ¿puede ser que ingresó alguien mientras ustedes estaban ahí, al domicilio de Coraza? Mirá, personal policial no. Personal policial no ha ingresado. Esto está ya confirmado. Pero familiares... Está confirmado que no ingresó personal policial. Mirá, me dijeron que una persona sí vieron ingresar. Una persona vieron ingresar. Pero, de hecho, está la luz prendida en lo que sería una especie de living comedor, donde tiene un blackout a medio abrir. Hay luz en el interior de la propiedad, pero, repetimos, tocamos el timbre y no ha atendido nadie. La expectativa, para ver si quiere hacer uso de la palabra Coraza o quien esté en este domicilio, en este contexto judicial que se da en el día de hoy, con esta noticia de esta revocación de la libertad del productor. Así que a disposición las cámaras, por si quieren hablar los que están acá. Pero, repetimos, lo curioso es que pasó más de una hora, más de una hora, de que se iba a conocer el fallo judicial. Perfecto, Cristian. Y hasta ahora, a la casa de Coraza no llegó el personal policial. Perfecto, Cristian. Cualquier cosa, estamos con vos, ni bien nos avises. Si llega a aparecer Coraza, allí vamos contigo. Gracias, Cristian Balbo. Muy bien. Diego Estevez, más información. La parte más importante de este escrito dice lo siguiente, confirmar parcialmente el punto 4 por el cual se dispuso el procesamiento de Marcelo Coraza. Recordemos, la cámara lo que revisa es la decisión de primera instancia, de la instancia anterior, respecto a algunos beneficios que tuvo Coraza, porque consideraba el juez no reunía los elementos suficientes para permanecer detenido. De hecho, se lo libera, aunque sigue investigado. Ahora, la cámara revisa eso y lo que dice es lo siguiente. Dispone el procesamiento de Marcelo Coraza, modificando la calificación legal de suceso imputado por la de autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas, cita los artículos, y revocar, es decir, dar marcha atrás, lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva y lo que hace es disponer la inmediata prisión preventiva de Marcelo Adolfo Coraza. Entonces, cambió la carátula, ¿se llama así, Diego? Sí, la acusación. La acusación. Exactamente. Entonces, ¿la podemos repetir? Sí, es autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas. Por el episodio de 2001, aquel en Plaza Miserere, que tendrán que discutir en los tribunales si está prescripto o no y si tiene validez o no. Pero también un episodio de un Citroën que quizá pasó más desapercibido porque la justicia todavía no logró fundamentar, cimentar cómo ocurrió el episodio, pero lo cita el juez, concretamente lo voy a leer, que estuvo presente, reconstruye la justicia, en toda la secuencia relatada por la víctima, uno con Marcelo Coraza, a quien conocía por el programa televisivo Gran Hermano, y que existió, ese es uno, el de Miserere, pero también dice que existió, lo asevera, otro encuentro de índole sexual grupal, ya no solo mano a mano, mano a mano digo, es para la igualdad de condiciones de un menor con un adulto, lógicamente un adulto en sumisión a un menor, sino que esto fue grupal, es decir, da fuerza a la figura de esta red de trata de corrupción de menores y lo sitúa en un garage en la que estuvieron Angelotti, conexión Angelotti Coraza, Coraza y otros hombres aún no identificados, junto a este menor, junto a víctima, uno y otro menor más, dos menores. Sí.